Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas malas, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí, que soy contigo dormir Que me olvides mejor, que no te busques, que no te llames Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacer de caricias A la pared, saldrá a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Y mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Me moriré, hace un par de días que te marchaste Fue una noche una esquina Cuando la conocí, su mirada vacía Sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quién Se marchitaba su rostro Se le acababa la piel Yo me acerqué, yo me acerqué para hablarle Tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida No te destruyas mujer Y con el llanto en los ojos Ella de mí se abrazó Me dijo que por sus hijos Vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle Ya no supe qué decirle Porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida Aquel que la destruyó No llores más Perdóname mi amor No llores más Acabará tu dolor No llores más Esto ya pasará No llores más No te destruyas mujer Esta es la primera vez Es que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejes Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro De mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar En su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? Solo engaños Me diste tú Me diste tú Solo mentiras Decías tú Y yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Y tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay qué triste vida Hoy solo me queda Llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Precisamente ahora Que tú ya te has hirido Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Domiéndome Y culpable o no Que lo puedo hacer ya Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Cúlpame no Cúlpame no Espérate No te vayas No te vayas ahora Escúchame Lo tenemos que hablar Yo te prometo Te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Espérate No me cierres la puerta Escúchame Lo que voy a decir Tú Recuerdas Son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Siento amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Me bendices Y tú llenas de piel Todo este ser Que solo vive por ti Es para dormir Con tu amor No te vas a dejar Y tú llenas de piel Tengo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que malestima es tanta confusión, en cada despecio de mi corazón Como hacerte a un lado de mis pensamientos, por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás, aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te amo, es que ya no tengo amor Yo he sufrido, por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, te vendo un corazón barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato Quien me puede ayudar Por eso se vende un corazón barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, te vendo un corazón barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato Con esperanzas de amar barato Con esperanzas de amar barato Porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato Quien me puede ayudar Barato